Saludos soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video SUPER corto de MK11, esta vez con lo que podria ser una MUY agradable revelacion de uno de los personajes mas deseados por los fans para este juego, pero antes que nada recuerda, si quieres ver mas contenido de MK11 y al mismo tiempo apoyar a este canal, no olvides dejarme un like para que Youtube recomiende este video y compartirlo para que le llegue a mas gente, eso me ayudaría muchísimo… La verdad es que no esperaba hacer mas videos de MK11 esta semana, pero ya saben como funciona esto, no tienes noticias sobre un juego por años y de repente BOOM, noticias todo el tiempo y por todos lados, ademas, esta es una de LAS noticias esperadas por los fans, asi que… Pues aparentemente, Toadman Farber Lane, co-creador de Venom y mas famoso aun por ser el padre de Spawn, ya saben, el personaje invitado mas pedido por los fans en TODOS los juegos de peleas, acaba de MUY posiblemente confirmar o filtrar a Spawn como invitado especial para MK11. El dia de hoy, 12 de diciembre, para la promoción de la llegada de Venom a Blu-Ray, Toadman Farber Lane hizo un Ask Me Anything en Reddit, o sea, un evento donde responderia directamente las preguntas de sus fans, y entre varias preguntas referentes a Venom y porque habia dejado Marvel Studios, alguien le hizo la pregunta o mas bien la peticion, por favor deja a Spawn entrar en MK11, a lo que este respondio, creo que ya esta en camino. Y si bien podria parecer que solo esta trolleando a los fans o dandole por su lado a quien hizo la pregunta, esta definitivamente no es la primera vez que se le ha hecho la pregunta o petición a este dibujante, sin embargo, SIEMPRE su respuesta era basicamente la misma. Yo estaria totalmente dispuesto a permitir que apareciera, sin embargo, ellos no se han puesto en contacto conmigo. Como veran, eso hace que la respuesta del dia de hoy sea MUY diferente. Por supuesto, Spawn tiene TODO para ser deseado por los fans, de hecho esta en mi lista de personajes deseados para este juego por MUCHOS motivos, y de la naturaleza violeta del personaje, yo siempre comente que su estilo brutal en Thierry encajaria mil veces mejor en el universo sangriento de MK que en Injustice 2, y si a esto le agregamos el nuevo motor grafico que trae MK11, y que prometen que sera el juego mas violento hasta la fecha, la promesa de Spawn en este titulo es MUY emocionante. Ademas tambien sabemos que esta esta trabajando en una nueva pelicula del personaje, asi que incluso funcionaria como promoción cruzada, de nuevo, esta NO es una confirmacion oficial por parte del estudio, asi que hay que seguirlo considerando tan solo como un rumor, pero el hecho de que la respuesta de Togman Fraline fuera TAN diferente en esta ocasión, honestamente nos da esperanza, ademas de ello, ya sabemos que este juego contara con dos espacios para personajes DLC, asi que si uno de esos espacios esta ocupado por Spawn, seria un espacio MUY bien utilizado, pero tu que piensas, te gustaria ver a este antihéroe como uno de los 12 personajes extra en MK11? Y sobretodo, crees que este personaje pertenece junto con los héroes de los comics en el universo Injustice, o que su naturaleza violenta brillara MUCHO mejor en el universo sangriento de MK? Déjame tus respuestas en los comentarios y por favor recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a mas personas, activa las notificaciones para que no se te pase ningún video y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada día seamos mas, adiós.